¡Suscríbete al canal! Bueno, para no perder más tiempo vamos a elegir a los siguientes 8 jugadores Aquí tenemos todos los nombres de los que ya se han inscrito Así que vamos a desearles suerte a todos Muy bien, vamos a medio mover esto Vamos a abrirlo Y bueno, vamos a ponerlo por acá Ahora, vamos a ver quién va a ser el primer jugador Que va a conformar lo que es el grupo P1 Muy bien, vamos a elegir a ese de acá Muy bien, tenemos al primer jugador Y es nada más y nada menos que Isaías Campuzano Jiménez Aquí tenemos Isaías Campuzano Jiménez Ahí vemos que ya está en la cámara Muy bien, tú eres el primer jugador Y estarás conformando lo que es el grupo B1 Bueno, vamos a elegir al siguiente con quien te vas a estar enfrentando Muy bien, vamos a tirar esto Y pues vamos a elegir a este de acá Muy bien Tenemos al siguiente jugador Y es Rodrigo Alves Rodrigo Alves, tú eres el siguiente Y estarás jugando en el grupo B1 Y contra el amigo Campuzano Muy bien Tenemos, vamos a poner estos dos acá Bueno, vamos a elegir al siguiente, al tercero Vamos a ver a quién podemos elegir Muy bien Vamos a elegir este papel Muy bien Tenemos al tercer jugador que estará conformando el grupo B1 Y es nada menos que Frank Jorzen Gómez Frank Jorzen Gómez, tú eres el tercer jugador del grupo B1 Recuerden que he puesto sus nombres exactamente así como aparecen en Facebook Muy bien Vamos a ponerlo por acá Y vamos a ver contra quién se estará enfrentando Frank Jorzen Y vamos a, vamos a tirar Muy bien Vamos a elegir este de acá Muy bien Tenemos al siguiente jugador Y es nada más Y nada menos que Cristian Ramírez Cristian Ramírez, tú estarás conformando el grupo B1 Muy bien Ahora Tenemos ya lo que es el grupo B1 Y nos faltan los otros cuatro jugadores Que van a conformar el grupo B2 Muy bien, vamos a empezar entonces Vamos a elegir al primero Y vamos a Vamos a, vamos a elegir este de acá Este de aquí Muy bien Eh, tenemos Andrés S.N. Tú eres Tú estás conformando el grupo B2 Andrés S.N. Muy bien Ahora Vamos a elegir contra quién va a estar jugando lo que es Andrés S.N. Eh, vamos a De nuevo a Dar vuelta a todo esto Y bien, ahora sí Tenemos a uno Vamos a elegir este de acá Y Tenemos a lo que es Marco Marco Paredes Marco Paredes Tú estarás enfrentándote con Eh, bueno Era con Ah, Andrés S.N. Perdón La cámara Muy bien Marco Paredes Tú estás en el grupo B2 Muy bien, ¿estamos? Vamos a elegir a los últimos dos jugadores Vamos a ver entonces Quienes serán los Los afortunados Recuerden que el ganador de todo este torneo Se va a estar llevando lo que es una tarjeta de la Google Paredes Muy bien Vamos a elegir este de acá Muy bien, tenemos al siguiente jugador Y tenemos que es Cristian Correa Cristian Correa Tú eres el siguiente jugador Eh, estás conformando también el grupo B2 Y vamos a ver contra quién se estará enfrentando Cristian Correa Muy bien Vamos a elegir entonces al último jugador Eh, vamos a ver Mucha suerte para quien quiera que seas Y pues vamos a elegir Vamos a ver Eh, vamos a tener este acá Muy bien Ustedes me han pedido a ver Que ni siquiera estén viendo ahí Para que vean que no hay trampa Y tenemos que el siguiente jugador es Fernando Tristán González González Este es el último jugador De este sorteo Y está conformando el grupo B2 Estamos ahí Muy bien Ahora Eh Pues Decirles que la siguiente rifa Va a ser lo que es El día 6 de octubre Estaremos publicando Lo que es Los siguientes jugadores Así que Eh Besearles suerte a todos Si aún no lo has hecho Pues entonces Suscríbete Y manda tu captura de pantalla A la página Que hemos mencionado También voy a dejar Lo que es El link del video Donde están todos los pasos Para que puedas Inscribirte En la descripción De este video Y para finalizar Pues quiero dar Eh Saludos especiales A lo que es Enrique Ceredón Eh También saludar A lo que es A Eunice Flores B Y pues Por supuesto A todos los de Claga Eh Y pues A todos los que me están Apoyando Lo que es En este canal Muchas gracias Eh A todos Y nos veremos En una próxima Chau